¡Mándale cumbia, calabaza! ¡Eso! ¡Palmas, palmas! Todo el mundo con las palmas Bien arriba, bien arriba Ya que no se baño igual, eh ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Para todo B, D.H. Me despierto y te recuerdo aquí cada mañana En el humo del café solo veo tu cara Que no parece irse de mi cama Es por eso que despierto y abrazó la almohada A la tarde se me da por ver esa novela Pues la trama se parece a la historia nuestra Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado Hubo y tomo como un loco, estoy descontrolado Debes crédito a la idea que me hiciste mal Es por eso que en un año no te pude ni olvidar ¡Brujería! ¿Cómo te hiciste brujería? Es por eso que te quiero todavía Una foto dada, vuelta, una cinta, una vela Algo ahí, sí, sí ¡Brujería! ¿Cómo te hiciste brujería? Es por eso que te quiero noche y día Si el poder es de tus besos, negra, mía No me dejes embrujar ¡Bueno! ¡Con alegría! Para todos los cumbiamberos, che ¡Que se te mueva la pierna! ¡Cos amor! Me despierto y te recuerdo aquí cada mañana En el humo del café solo veo tu cara Tu perfume no parece irse de mi cama Es por eso que despierto y abrazó la almohada A la tarde se me da por ver esa novela Pues la trama se parece a la historia nuestra Yo no sé lo que me pasa, me siento cambiado Fumo y tomo como un loco, estoy descontrolado Debes crédito a la idea que me hiciste mal Es por eso que en un año no te pido ni olvidar ¡Brujería! ¿Cómo te hiciste brujería? Es por eso que te quiero todavía Una foto dada, vuelta, una cinta, una vela Algo ahí, sí, sí ¡Brujería! ¿Cómo te hiciste brujería? Es por eso que te quiero noche y día Si el poder está en tus besos, negra mía No me deje de brujería No me deje de brujería No me deje de brujería Con sentimiento Santafecino ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Arriba Michelle! ¡Brujería! Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero vives conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se deshace toda la esperanza Y no logro entender tanta distancia ¿Sabes qué te extraño? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas So, para todos aquellos que tienen un ángel En el cielo, con mucho cariño siempre Con amor, vívelo Con alegría Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Si es más crudo el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta ¿Sabes qué te extraño? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Eso Pero qué bárbaro, che Qué lindo, qué lindo Con mucho sentimiento Con alegría Gracias Bebia